Nueve organizaciones de derechos humanos internacionales y locales denunciaron la precaria situación de los derechos humanos en Nicaragua en un evento realizado en el marco del 174 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Quito, Ecuador. El Poder Judicial actualmente se encuentra bajo las órdenes absolutas del Ejecutivo. No contamos con una administración independiente de la justicia. Los únicos casos abiertos a la fecha han sido aquellos en los que inculpan a otras personas que no tuvieron nada que ver con el hecho, ya que no existen pruebas y más bien estos acusados son personas que se manifestaron en las protestas contra las violaciones cometidas por el gobierno. Nicaragua vive una situación de derechos humanos grave y más profunda de su historia. Con el estallido social en 2018, no fue producto de acontecimientos aislados, sino de años de procesos de deterioro institucional y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana, cerrando espacios y coartando instituciones públicas y concentrando el poder en la presidencia de la República. En este espacio de denuncia y análisis sobre la situación del país, se evidenció un sostenido deterioro institucional que limitó el ejercicio de los derechos humanos. Tenemos que enfocarnos en la justicia transicional. No puede ser que en el caso de las 327 personas que fueron asesinadas en el contexto de esta represión, queden impunes. Estas actuaciones se han extendido a nuestra familia y también están dirigidas a anular nuestros diferentes derechos civiles y políticos, así como nuestros derechos económicos y sociales. Desde nuestra excarcelación, nueve personas han sido nuevamente recapturadas y algunas hasta ya condenadas. Según datos de diversas organizaciones, a raíz de la crisis sociopolítica que estalló el 18 de abril del año pasado, al menos 328 personas murieron en el marco de las protestas y más de 80.000 personas han salido al exilio. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.